Se fuiste Se fuiste Sape loco ¿A dónde estamos yendo? Sape Yo que se vuelve una mierda ahí en TomTom Vamos a comer gratis Escuchame ¿Y cómo pasamos este momento? ¿Qué hora es? Son las 8 y 41 ¿Y a qué hora hay que estar? A las 8 La gente responsable de este país ¿Cómo vas a decirme esto? Creo que hasta nuestro país Es el más responsable de llegar acá, ¿no? ¿Pero chofer? Tanto que hablan de puntualidad De que tenés que ser puntual a las cenas americanas Todas esas mierdas Hijo de puta Embaucadores Tenemos el El colectivo para todos nosotros ¿Verdad? Me duele Arregla ¿Dónde está? Duro Duro Yo vamos a ver los Simpsons ahora Me hace recordar a... Aló, sugrita, ¿cómo anda? Otto ¿Dónde está Otto? ¿Quién es Otto? El que maneja el... Bueno, Juanquito ¿Dónde está? Bueno, Juanquito, ¿dónde está? Eh... La tarde está realmente enojado Porque me hace vestir bien Cosa que nunca hago Y... Me está leyendo... Mirá, los zapatos, pantalón, camisa Cosa que nunca hago ¿Elegante? Elegante, sí Es una verga, pero vamos a los pies Alta, ¿te fuiste? Sí, me fuiste ¿Vamos al chofer? No, que me gané los pan por masa, bro Digo ahí Nos vamos a lidar para donde nos vamos ¿Qué me lo fuiste? ¿Verdad, coloco? Sí, Julio Julio Yo sé militar Ahí está Un saludo, militado, eh A ver, Julito 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 Vamos, vamos Chape Mutazo Torooo 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 Bueno, y aquí están Se fuiste